Estamos el día de hoy al punto con Antonio Navalón en estos días posteriores a la Pascua en donde tuvimos una semana santa bastante agitada, bastante movida con esta eh votación de la famosa reforma a la ley eléctrica en la que bueno el presidente eh Andrés Manuel López Obrador cumplió una de sus promesas. Él dijo siempre en campaña juntos haremos historia y prácticamente es historia porque se convirtió en el primer presidente al que un congreso le rechaza una propuesta de reforma constitucional. ¿Qué opinas de esto mi querido Antonio? Querido Ramón pasó la semana de pasión hubo crucifixión y ya veremos cuándo es la resurrección porque en esta ocasión son más de tres días. Mira yo yo creo que las batallas que el presidente plantea que le han ido hasta ahora también aquí son batallas más allá de cualquier planteamiento lógico de coste propuestas son todas batallas del todo o nada son todas batallas del bien y el mal son todas batallas purificadoras de un cuerpo tan pervertido como era la sociedad mexicana que a él le ha tocado gobernar. Entonces con independencia de algo que democráticamente no debería ser un escándalo que pasara que el presidente perdiera una votación en la manera de gobernar que él tiene de hacer todo un revocatorio de hacer todo un referéndum de hacer todo el que te salvas o te condenas hace que las cosas adquieran una importancia que realmente acaban teniéndola acaban teniéndola en el sentido negativo porque en otras situaciones se puede haber perdido una parte se podría haber negociado se puede haber reconducido pero no hay manera o sea con el cielo no se negocia. Claro. Bueno Antonio hasta el día miércoles no se negociaba el miércoles de la mañanera recordemos que el presidente salió a decir ya después de todo este episodio que no le favoreció salió a exhortar a las empresas del famoso autoabasto a que por favor se sentaran a dialogar con el gobierno para que no metieran demandas penales porque no tenía caso que él tenía que cumplir la ley la nueva ley que él puso que no quería quedar en falta pero que tampoco quería pelearse y que quería sentarse la pregunta Antonio es porque ese diálogo el presidente no lo exhortó antes de entrar en todo este galimatías jurídico legal constitucional y es hasta el día de hoy que tiende la mano que siempre los empresarios privados de la industria étnica nacional y extranjera estuvieron dispuestos a sentarse de hecho lo hicieron en su momento tanto con Alfonso Romo como con Adán Augusto como con el propio presidente como con el propio CSE con la CONCAMIN y de pronto después de todo esta ese tsunami que que contuvo a derrota pues el presidente sale hoy sí atender una mano que nunca Dios quiso dar antes que que nos indica esto Antonio no mira yo creo que ha llegado el momento de sacar de verdad los balances y no es que cada uno aguante lo que ha hecho mira el resumen va mucho más allá de perder o ganar una propuesta va mucho más allá de realmente hasta incluso las visiones que se valen contra apuestas de país donde estamos es muy sencillo somos un país sospechoso en qué sentido en que no honramos los compromisos internacionales que asumimos que no respetamos los contratos que además nadie entiende muy bien cuál es la lógica excluyente de las propuestas de un gobierno que se siente moralmente insuperable insuperable y que además terminamos una situación en la que una el sector energético está mal y va a estar peor porque con la independencia de los exhortos a la nacionalidad o a la soberanía el sector energético en todos los lugares del mundo es un sector intensivo en capital y si no queremos los capitales privados y no tenemos los capitales públicos y si no queremos el escenario donde se tiene que desarrollar la actividad que es el temec y si no queremos además las ayudas que hasta ahora la gente ha intentado con la reforma peña viento sin la reforma peña viento lo que le toca al presidente es aclarar cómo lo va a hacer porque no tiene el 54 por ciento CFE hoy que proponía la ley que tuviera de monopolio en el sentido de la generación eléctrica lo sigue teniendo la demanda de actualizar centrales de hacer inversiones que no tenemos de garantizar suministro de gas y de definir claramente en qué modelo estamos eso sin querer meter si realmente un país en el siglo 21 y con todas las atrocidades climáticas que estamos viviendo puede tener un modelo que ignore el desgaste climático del planeta tierra todo eso es por donde lo mires un desastre claro y un gobierno tiene derecho a plantear lo que quiera pero lo que no tiene derecho es hacer siempre el gobierno Sansón que quiere decir eso que destruimos el templo y matamos a los filisteos bueno pero a ver vamos a ponernos de acuerdo claro no sale así claro ahora la alternativa es tender la mano sí en qué escenario pero lo demás a ver Ramón ni siquiera los más fervientes admiradores y los espectadores interesados en el cambio de la historia de México como es mi caso y como hasta donde te conozco es el tuyo podemos seguir reuniendo el nivel de las responsabilidades que asumimos el señor presidente de la república cuando desde la única tribuna donde se hace política que es la mañanera se atreve a calificar a unos diputados como traidores a la patria está atravesando un camino sin retorno porque los votos en el nombre de quien él se atreve a hacer eso son los mismos votos que tienen la misma legitimidad y el mismo derecho de los que le votaron en contra y sin embargo en un país donde muere más gente en un mes que en los enfrentamientos otra cosa son los bombardeos de la guerra de ucrania hay que llevar mucho cuidado con lo que significa la criminalización del otro porque se puede poner hasta incluso en peligro la vida de ellos y por último es sorprendente que ningún diputado se dé cuenta de que una de dos o se prueba que es un traidor a la patria y está en un presidio militar o realmente el señor presidente tiene una responsabilidad a la que tiene que enfrentarse y una cosa es que tenga inmunidad jurisdiccional mientras está en el cargo y otra cosa es que pueda realmente hacer un calificativo así sin sostenerlo. Ahora que hablas de lo de traidores a la patria diputados pues esto viene a colación a raíz de lo que el presidente dijo de Ildefonso O'Hardo el legislador neoleonés que fue secretario de economía y al que acusa de haber entregado a través de la negociación del T-MEC el petróleo y los energéticos a los americanos perdón pero creo que el presidente tiene un lapsus mental importante o ya padece Alzheimer porque si mal no recuerdo esa negociación se culminó y se hizo ya cuando él era presidente electo. Exacto. Y por un comisario político que era Jesús Ciatti. Así es y que él avaló y puso todos los palomazos sobre lo que aceptaban entonces no hay forma de acusar a un Ildefonso O'Hardo de cumplir cuestiones que ya eran del nuevo gobierno entrante pero por otra parte esta discusión este debate de la ley eléctrica pues nos trajo a la mesa nuevos la revitalización de nuevos actores el propio Ildefonso es uno de ellos a nivel del PRI. Jorge Romero, coordinador del PAN también tuvo un gran papel en sus intervenciones. El propio Santiago Cris también fue bastante El PRI, el PRI redivido en una actitud coherente. Así es, así es y Movimiento Ciudadano también siendo un monolito con quien no quería antes hacer un bloque bueno esto demostró que una oposición fortalecida, unida con una con una un derrotero particular en este caso esta reparar esta reforma puede hacer algo por este país. La pregunta es ¿crees tú que esto va a llevar a que esta oposición que ahora demostró poder parar al presidente pueda hacer lo mismo con las propuestas de el INE, las propuestas que vienen en camino de varias instancias de la comisión de competencia, de tribunales, de todo lo que las instituciones que el presidente quiere mandar hoy al diablo para reemplazarlas por algo más cómodo? No sé, supongo teóricamente que sí, pero el problema para mí no es ese. El problema es que vivimos en un país que gracias a todo esto y gracias a las cruzadas, todo ha sido una cruzada, pues estamos en este momento en un gravísimo peligro de suministro energético. Estamos sin los recursos para aprovechar los grandísimos recursos que posee el país y que vaya por delante, que supongo que a estas alturas ya debo ser para ir a la patria también, vaya por delante, que yo creo que deben ser patrimonio de los mexicanos y para eso nada mejor que facilitar tener los recursos para poderlos explotar. La dinámica política a partir de aquí se va a caracterizar en mi opinión por dos cosas. Primero, el natural deterioro de la caída. En política hay pocas reglas sagradas, pero una de ellas es todo lo que sube baja y la caída, la bajada, tiene una velocidad distinta de la subida. Entonces, en este momento, si uno mira el panorama, salvo el acompañamiento hasta la muerte de Jesús Ramírez y de Claudia Sheinbaum, el presidente cada vez está más solo. El presidente, además, los operadores políticos que metió para sustituir no le han dado el ancho. El presidente era un presidente más operativo dentro de su propia doctrina cuando tenía un chair a su lado o cuando dejaba trabajar en terrenos identificables a su part-time secretario de relaciones exteriores, porque el secretario de relaciones exteriores hay unos días que lo es y otros muchos en situaciones claves que no lo es. Está como de entrada por salida, ¿no? Es decir, no, no está de planta. Entonces, con todo eso, yo quiero ya empezar a ordenar mentalmente el panorama. El panorama es, esto es un desastre, no solo desde el punto de vista de ganar o perder, que eso en política siempre puede pasar. Es un desastre por la indefección estructural que posee el país para regenerarse desde el punto de vista de dar el servicio necesario. Esto es muy peligroso porque jugar al wanted del salvaje oeste con los diputados, ¿quién garantiza que alguien entienda que la recompensa es sea vivo o muerto? ¿Quién lo garantiza? Claro. Y tercero, las organizaciones políticas, todas las organizaciones políticas, empezando por Morena, más allá de la capacidad de armar lío y protesta, se tienen que preguntar cuáles son sus alternativas al país. Inmediatamente después del fracaso de la reforma energética, que no hay que olvidar que es un fracaso que comenzó antes de la votación. Fue un fracaso porque no era algo que convocase ni a la esperanza ni la inversión, inclusive la guarda y protección del concepto nacionalista, no hay por qué hacerlo contra los mercados, no hay por qué hacerlo contra la realidad. Es decir, yo creo que llevamos un tiempito peleándonos con la realidad y ahora la realidad nos va a empezar a presentar la cuenta de una vez. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que los apagones los vamos a sufrir los demás. Así es. Y no porque en Palacio Nacional tengan, espero por su bien, un servicio propio a que cuando se vaya la luz siga iluminada la posibilidad de dirigir el país, sino porque realmente cuando uno tiene como objetivo irse a vivir con candiles a la chingada, pues no necesita mucho un gran suministro energético, ¿no? Así es, Antonio. Oye, a ver, ¿y qué cuentas tendrán que pasar los líderes de Morena? Me refiero, por ejemplo, en particular, gente como Mario Delgado que había dicho, bueno, yo traigo todo y bueno, tan sentía que tenía el asunto dominado, que bueno, se fue de vacaciones a la playa y andaba en los días de las votaciones allá, este, tomando sol y arena, y bueno, no solamente Mario Delgado, este, Adán Augusto que anduvo haciendo un roadshow, dice que originalmente para la revocación de mandato, pero también era para la cuestión de la reforma eléctrica, igual que Claudio Chema, que ambos, dicho sea de paso, tanto Claudia Chema como el secretario de Gobernación ya fueron conminados por el tribunal para poder pasar a cuenta sobre sus intervenciones fuera de la ley en esta situación. ¿Qué pasará con estas cuentas? ¿Qué dirá el presidente de ese equipo que le falló? Que no, a ver, porque el hecho de ser el primer presidente al que no le pasa el Congreso, una reforma constitucional no es gratuito. Muchos presidentes al 5 para las 12 cuando sabían que la ley no iba a pasar, eran lo suficientemente astutos para poder retirar esa ley y no pasar la vergüenza de que les fuera rechazado. Y aquí una de dos, o el presidente se creyó más de lo que realmente tenía y se jugó el resto en una jugada mal orquestada, mal calculada, o sus operadores políticos le mintieron y le mintieron flagrantemente y le hicieron creer que fuera como fuera, las amenazas de Bucarelli, las intromisiones a ciertos grupos de diputados, etcétera, iban a poder cambiar el rumbo de la historia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasará con esos operadores políticos? No, yo creo además, Ramón, que hay que meter un factor que tiene que ver con la historia, que hizo historia, que puede seguir haciendo historia, y es claro, este no es cualquier presidente. Este es el presidente con el mayor respaldo popular de la historia de México desde que tenemos noticias del resultado de elecciones fiables, elecciones que además fueron controladas por el INE enemigo, que luego intentamos, yo creo que esa operación ha fracasado, cambiarlo por las buenas o por las malas. Entonces, todo lo que has dicho, hay que incrementarle el factor corrector de que es el presidente más votado, con mayor legitimidad y más esperado para que nos cambiara para bien la historia del país. Dicho esto, en política lo más común es sufrir la iluminación. Todos los políticos van camino de Damasco y todos se caen del caballo y todos ven la verdad. Y la verdad suele ser en qué momento se tienen que cambiar. Entonces ya, en este momento, hay mucha gente que lo que está haciendo es, una, esperando la guillotina de la verdad presidencial y dos, eligiendo a dónde se van y cómo se van y cómo se van a estructurar dentro. Porque ahora mismo viene, y ojito, con los excesos de confianza en cuál es la traslación de esta situación a la elección de las gobernaturas. En política lo normal es que a partir del tercer año del sesenio, todo empiece a ir muy cuesta arriba. Pero si además te empeñas en subir la cuesta arriba con un armario en la espalda, pues es todavía mucho más cuesta arriba. Claro. Que es lo que es lo que está pasando aquí. Y en ese momento los correligionarios ya empiezan a tener sentido crítico, discrepancia respetuosa, leal, o dicho de otra manera, viendo dónde pueden ir. Claro. Dónde se pueden meter. Viendo que viene la tormenta. Por lo pronto, Antonio, yo creo que el primer efecto importante de esta sacudida de legislativa, pues con efectos de otro tipo también, por supuesto, ya se reflejó en que, pues el Fondo Monetario Internacional nos acaba de reducir del 2.8 por ciento al 2 por ciento la tasa de crecimiento de este año. No es poca cosa, Antonio, pues es básicamente un 40 por ciento. Nosotros hemos prescindido de nuestro lugar en el concierto económico mundial. Sí. Nosotros no necesitamos, ni nos importa, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni la inversión privada, ni la inversión extranjera. Nosotros somos otra cosa. Estamos en otro, en otro boleto. En el índice de la felicidad y el bienestar. Sí, y por otra parte, purificando la degeneración congénita que traen los sistemas neoliberales y capitalistas. Es decir, lo nuestro es una cruzada de reinvención moral. No es esa vulgaridad del producto interior bruto. ¿Eso qué es? Ya. Bueno, Antonio, pues yo creo que por hoy es una buena reflexión. Creo que tocamos el tema básico, que es el tema este de la derrota presidencial, que como bien lo dices, vamos a ver hacia dónde pinta el coletazo o los efectos colaterales posteriores a esto, tanto a nivel político nacional como a nivel político interno dentro de Morena. Yo estoy lleno de buenos deseos hacia mi país y hacia mi presidente. Entonces, yo le pediría a los que le rodean, a los que trabajan con él, a los que le deben lo que son a él, que le ayuden a que haya un reencuentro con la realidad, que no sigan profundizando en el divorcio de la realidad, que reconstruyan aquellos aquellos elementos, aunque sean conjunturales, que nos permitan salir de donde estamos. No hay que olvidar que hasta un político liberal como Lenín tuvo que hacer un acuerdo con los capitales de su época para evitar que la revolución soviética desapareciera. En este momento, es un buen momento de verdad, pero no de boquilla, no de 9 y 5, de crear una convocatoria nueva para hacer país y para hacer historia juntos. Y desde luego eso empieza por entender, por discutir, por sumar y no por criminalizar y expulsar del paraíso de la 4T a los 223 puntos. Muy bien, Antonio. Saludos, hasta la próxima y estaremos por aquí al punto. Siempre al punto. Muchas gracias, Ramón. Abrazo. Grande.